Hola a todos, bienvenidos a este vídeo que intentaré que sea rápido acerca de cómo obtener imágenes de una buena calidad y que se acerquen lo máximo posible a aquello que estamos buscando o necesitamos para hacer cualquier tipo de trabajo o cualquier otra necesidad. Bueno, pues vamos a usar el buscador Google, a día de hoy pues es el más utilizado, entramos en google.es y podemos buscar aquí y después pasar imágenes o pinchar directamente en la pestaña aquí arriba que pone imágenes, en cualquier caso, bueno, vamos a buscar imágenes de colegio, vamos aquí a la pestaña imágenes y aquí aparecen todas las imágenes acerca de un colegio. El primer error que solemos cometer es descargar imágenes de tamaño muy pequeño. Si voy por ejemplo a esta imagen o a esta de aquí, vemos como apenas tiene 397 puntos por 397, 76, perdón. Es una imagen tremendamente pequeña que no nos va a servir para nada. De hecho, si voy con el botón derecho, le doy a guardar imagen como y bueno, estas las tenía aquí guardadas de antes de una prueba. Si pincho en guardar índice, le doy que ya a reemplazar porque ya existe. Si abro esta imagen, vemos como es una imagen muy pequeña que aunque estire el visor, esto no me va a servir para llenar la pantalla completa. Tanto si la uso en un ordenador como en un proyector o en un vídeo, esto no vale, es muy pequeño. Bien, si dejo el ratón por encima del resto de las imágenes, podemos ver el tamaño que tienen otras imágenes. Así que si voy por ejemplo a esta, bueno, un tamaño bueno es el que ronda en torno a los 1000 píxeles para un trabajo normal y corriente. En este caso vemos como esta imagen es gigante, es enorme, tiene 2000 píxeles. Así que venga, vamos a descargar esta botón derecho, guardar imagen como y lo guardamos como vamos a guardar índice 2. Le doy a guardar, voy a abrir esta imagen y ¡oh! Es pequeña, no vale. Y no vale porque hemos guardado la imagen directamente. Antes de poder guardar la imagen de verdad, tenemos que pinchar en ella. Imprescindible, pero si ahora pincháramos a guardar imagen como, vamos a ver que sucede. Vuelve otra vez a aparecer índice, le doy índice 3, le doy a guardar, abro índice 3 y ¡oh! Sigue siendo pequeña porque necesitamos pinchar en ver imagen. Y entonces cuando pinchemos en ver imagen, ahora sí que carga la imagen completa. Y de hecho, fijaos que si le doy a la lupa para ampliar, este es el tamaño correcto de la imagen. Ahora sí, si le doy a guardar imagen como, se guarda. De hecho, sabréis que la imagen se guarda bien porque ahora sí aparece el nombre verdadero de la imagen. Ahora sí que tengo su nombre correcto. Si pincho en guardar, si yo abro ahora esta imagen, vemos como ahora sí. Y de hecho, si veo, como veis, el tamaño real de la imagen, se ve que es una imagen grande, sin ningún problema. Así que como digo, el primer fallo, el primer error, perdón, que soléis cometer es el guardar directamente desde el índice guardar la imagen. Esta también que es grande, de nuevo si le doy a guardar imagen como, de nuevo me vuelve a aparecer índice. Eso es porque no estoy guardando la imagen correcta. Así que recordemos, tenemos que pinchar una vez y una segunda vez en ver imagen. Para evitar perder el tiempo, pues yo no quiero ninguna imagen que sea pequeña. No quiero imágenes de 400 píxeles, de 400 puntos. No quiero imágenes, pues eso, que me hagan perder el tiempo. Y yo no tengo que estar viendo directamente una a una el tamaño de las imágenes. Así que hay un pequeño truco que es ir a herramientas de búsqueda. Y entonces le digo que el tamaño sea siempre mayor que, lo ideal es que sean como mínimo de 800 por 600. Un tema muy común como es el tema del colegio, pues vamos a encontrar muchísimas imágenes de todos los tamaños. Pero si buscamos algún tema que sea menos habitual, un tema que sea un poco más extraño, pues a lo mejor no tenemos imágenes tan grandes. Lo ideal son 1024 x 728, es un tamaño bastante bueno, incluso podemos subir a 1600, pero vamos, con mayores de 1024 yo creo que casi siempre vamos a tener imágenes de buena calidad. Entonces el primer paso es elegir, repito, más herramientas, había que pinchar en herramientas, tamaño mayor que 1024 x 768. Con lo cual ahora nos quita todas las imágenes que sean más pequeñas de ese tamaño y únicamente nos va a mostrar imágenes grandes. Así que nada, ahora por ejemplo esta que está muy bien, pues podemos pinchar en ella y recordemos para poder guardar el tamaño original, perdón, no basta con darle con el botón derecho y usar, bueno en este caso sí porque ya ha cargado, veis, proyecto escuela. Una vez que ya aparece el nombre de la imagen, en ese caso sí que vamos a guardar la imagen correcta, pero yo siempre pincho primero en ver imagen y me aseguro de que tiene el tamaño correcto antes de guardarla. Como veis, si pinchamos en la lupa es también una imagen bastante grande. Ahora ya si doy guardar imagen, guardo proyecto escuela y si la abro, pues de nuevo tengo una imagen con una muy buena calidad que lo puedo utilizar. Bien, otro pequeño truco por ejemplo es si estoy buscando, pues no lo sé, animales. Vamos a buscar animales. De nuevo fijaos que tengo el filtro de búsqueda mayor que 1024 x 768, pero resulta que yo quiero dibujos, por ejemplo, no quiero fotografías de verdad. Yo estoy buscando dibujos. Bien, pues aquí puedo cambiar el tipo de imagen y puedo cambiar imágenes de cara de fotografías de prediseñada, lineal y animada. Pues imágenes prediseñadas no va a aparecer la búsqueda con imágenes de dibujos, no fotografías reales, sino imágenes, como digo, de dibujos. Y si quisiéramos imágenes para colorear y demás, pues podemos elegir dibujos lineales. O si únicamente lo que quiero son fotografías, es todo lo contrario, pues puedo decirle que únicamente quiero fotografías. Bueno, animadas es para vídeos y tal, pero normalmente para trabajos y presentaciones no. Elegimos fotografías. Bien, y pues nada, pues eso es todo. En principio ya está. Recordar simplemente, si quiero descargar la imagen, pincho una vez y tengo que esperar a que la imagen cargue. Por eso siempre elijo primero ver imagen, porque si ahora quiero guardar esta imagen como, como todavía no ha cargado, como veis, aparece como índice. Ahora ya veis que ya ha terminado de cargar, que ya no hay la barra abajo. Ahora sí, si le doy a guardar imagen como, se guarda la imagen con el nombre completo. Pero es mucho más seguro pinchar directamente en ver imagen, y ahora ya sí, ya le puedo dar guardar imagen como, y tendré una imagen del tamaño completo. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya sido de utilidad, que sea de interés este vídeo, y como digo siempre, nos vemos en algún próximo vídeo. Hasta la próxima.